Hola, a continuación presentaremos la asignatura Diseño de Programas de Intervención Psicológica. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de Orientación y Consejería Psicológica. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel o grado, la competencia específica de la carrera Intervención. Su relevancia reside en que prepara al estudiante para diseñar programas de intervención, prevención y promoción en función a la necesidad de la unidad de análisis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar diferentes tipos de programas de intervención en las diferentes áreas de la psicología como profesión, según las necesidades de la unidad análisis. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.